¿Por qué el saber popular o habitualmente se le dice turco? Así, como que se engloba en un punto. Yo creo que es por la época cuando vinieron los inmigrantes a la Argentina, se los englobaba todos juntos en la característica del turco que venía con la valijito que iba a vender por todos lados. Pero, bueno, en realidad la comunidad árabe es muy grande, son muchos países los que abarca. Nosotros somos descendientes de libaneses. Porque nosotros aparte hacíamos la fiesta de las colectividades, de todas las colectividades. Estaba incluida la nuestra, que era muy linda y con mucho, mucho éxito, porque la gente compraba nuestra comida con mucho entusiasmo y con mucho gusto, porque sabe cómo están hechas. ¿Viste cómo se doblan? Mirá. ¿Ve? Así. Y después entonces va así, así, para que no se abran al hervir. ¿Ve? Qué fuerte que es la hoja de parra. ¿Viste qué fuerte? Quería que elijas tres comidas de todas las que conoces, de los árabes. ¿Con cuál te quedás? Bueno, el kepi, en todas las variedades. Las empanadas árabe y, por ejemplo, en el verano me gusta mucho una ensalada que es tabuli. Ahí vamos con algo más liviano. Claro, muy, muy rico. No, 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 no. En cualquier caso de árabe tenés que tener un poquito de mento, de yerbabuena o, viste, perejil, bueno, limón. Son todos condimentos que hacen a la comida árabe. Esta mesa que vemos acá es una mesa que al árabe le agrada. El árabe no soporta comer con un solo platito y que haya una sola comida. Todo lo que cocinamos va a parar a un plato. Pero detrás de cada comida hay tradiciones, secretos, manos que moldean lo que comemos. Son formas de inventar lo cotidiano. Son caminos que parten de un plato. Son recetas. Son recetas. Son caminos que parten de un plato. Son recetas. Son recetas. Son recetas. Son recetas. Son recetas. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Elisa, ¿acá trabajás a diario? Sí, todos los días. ¿Te acompaña alguien más acá? Sí, tengo una empleada. Bueno, están mis tías también, siempre. Mi hermano por ahí, bueno, que viene. Porque es inmenso esto. Sí, sí. Y esta casa era de tu familia y te quedaste acá trabajando en la tienda. ¿Era como un almacén de ramos generales? Sí, en su época sí. Con mi abuela sí. Antes la tienda era de un tío de mi papá. Se llamaba Blanco y Negro. Después mi abuela la compró y, bueno, ya de ahí se llamó Casa Farhad. ¿Cocinas comida árabe? Sí, todo el tiempo. Yo desde chica, bueno, en mi casa siempre se comió comida árabe. Y, bueno, las recetas fueron pasando. Mi mamá, mis tías, todos me enseñan a cocinar comida árabe. Y, bueno, prácticamente ahora la que hace la comida árabe en casa soy yo. ¿Cuáles son tus comidas árabes preferidas? El puré de berenjena. ¿Puré de berenjena? No probé nunca. No, qué rico. ¿Rico? Pero qué rico que es. ¿Cómo sabés cocinar? Y yo aprendí de mi abuela. Mi abuela que ya vino de allá, de Europa. Como siempre me gustó la cocina, yo le ayudaba a mi abuela. Me metía, ¿viste? Entonces, así aprendí. Bueno, vamos a empezar con el baklava, que es un postre tradicional árabe. Y, bueno, yo lo empiezo siempre con el almíbar, porque el almíbar es el último paso, en realidad, para ponerle al postre, pero tiene que estar frío para ponerlo sobre el postre ya cocinado. El almíbar consiste en tres de azúcar. ¿Tres tazas de azúcar? Sí. Y una y media de agua. Tiene que ser un almíbar bastante consistente, por eso lleva mucha azúcar. ¿Y cocinás todo el tiempo? Digo, ¿cocinás dulce, salado? Sí, bastante. Acá en casa siempre, desde chicas, el kepi, el arroz con fideos fritos, los niños envueltos. ¿Qué te das cuenta que conoce la gente de otros lugares de la comida árabe? ¿Qué es lo más conocido? La empanada árabe, un poco más ya creo que se nacionalizó, porque en todos los lugares que vos entras, ya hacen empanadas criollas y empanadas árabes. Está por romper el hervor. Ahí está. Te estaba avisando. Ahí rompí el hervor. Entonces, ahí se le agrega el jugo de medio limón y cuando vuelva a romper el hervor, le agregamos una cucharadita de agua de azar. ¿Cuál es la característica del agua de azar? El olor, la fragancia que tiene. ¿Y para qué se utiliza? Mucho en los postres. Como que perfuma el almíbar. Limón, agua de azar. Y nada más. Y nada más. Nosotros tenemos acá en el país unos cirás espectaculares que se dan muy bien en San Juan. Mendoza hace unos que son muy buenos. Si vos hablás de un cirá, te remontás a la época de los persas. Y son gente que ha vivido, ha invadido y ha conquistado todas esas regiones. Y eso continuó. Continuó. Y después la gente que ha cruzado de aquella parte del mundo, acá, escapados de un montón de cosas, de guerra, hambruna y todo lo que vos quieras llamar. O por curiosidad han venido muchos. Han traído incluso sus vides. ¡Epa, Lisa! Lo baja. Ponele agua. ¿Lo puedo diluir en agua? Sí, ponele agua, se pone blanco. O sea, ponele agua fresca. Ponele agua fresca o un cubito, Lisa. Ahí hay agua caneladera esta y hay una botella fresca. ¿Este es el verdadero anís turco? Anís, sí. Es el verdadero. Sí, por supuesto, no lo entiendo. Ah, sí, lo entiendo. A las nobles colectividades del mundo árabe. Salud, dice. ¿Cocinas en tu casa habitualmente? Sí. Aparte de que me gustan, los tiempos del resto de la familia por ahí nos obligan a que el que llega primero cocina y, lamentablemente, llego primero siempre yo. ¿Qué nos vas a cocinar? Y acá hay una ensalada que es muy propia de la cocina que está siempre presente porque es como una entrada, una cosa fresca. Teníamos el trigo remojado en agua. Acá ya lo tenemos colado. Normalmente se puede utilizar cualquier tipo de elemento para colar. El árabe trabaja con las manos. Agarra así el trigo remojado en el agua y lo cuela, le saca el excedente y lo tira. Como se trabaja con las manos para prepararlo también para comer, ¿no? La idea es que uno va picando un poco de todo. Sí, es una rareza, pero en realidad se come con las manos. A esto le agregamos, que es el trigo remojado, se le agrega cebolla, todo en concasé. Cebolla cortada a cuchillo. Cebolla cortadita a cuchillo en cubitos chiquitos que se llama concasé. Después se le puede agregar un poco de pepino. Esto se cubetea, se pone todo también ahí. Se pone un poco de tomate. ¿También cubeteado? Están bien cubeteados, se le saca todo lo que tenga de semillas. Y esta ensalada convive en la mesa con otras comidas que por ahí son fritas, calientes. Sí, lo que pasa es que en la cocina árabe siempre hay un montón de platos presentes. ¿Y vos con qué nos vas a invitar? Yo con empanadas árabes. Lo único que comí más cercano al árabe es algún sándwich. Nada más. En empan árabe, así que... No, no, entonces vos no sabés la variación que tenemos los árabes. Nada más que somos muy pocos para trabajar. ¿Por qué decís que son muy pocos? ¿Por qué no se pasan las recetas de generación en generación? No, no es el caso, sino que la colectividad nuestra se fue achicando demasiado, unos emigraron, los otros no están vivos y prácticamente quedamos muy poquitos. ¿Y ustedes tomaron mucho, ni es turco? Yo nunca tomé, a mí no me gusta. ¿Nunca? No, yo en invierno a veces tomamos una copita. Cuando hace mucho frío. Es dulce. Sí, es dulce y muy fuerte. Muy fuerte. ¿Qué graduación alcohólica tiene? ¿Qué sé yo? Yo a Alba Clava lo aprendí de sacarlo de la receta del libro de comidas árabes. Ese que va pasando de generación en generación. Más o menos. Y porque una tía me decía, no, se hace así, se pone primero esto, después lo otro. Por lo menos me sale rico y he probado de otro lado y comprado de panadería. Y bueno, me quedo con el mío. El relleno son nueces picadas. No hay una, es un estándar, vos lo picás. Yo agarro el palo de amasar y más o menos las aplasto, pero... Unas cucharadas de azúcar. Eso es a ojo. Y se le agrega otra cucharadita de agua de azar. Derretís manteca. Bien derretida. Y bueno, para empezar, empezás pincelando. Pintando la fuente. Ajá, de manteca. Yo la masa no la hago. Viste que la modernidad ahora todo es comprado, pero en realidad es la masa filo. La podés hacer con masa de hojaldol, pero tenés que estirarla muchísimo, que te quede finita, así como el papel, como si fuera la masa filo. ¿La llegaste a hacer alguna vez a la masa, me dijiste? No, nunca. ¿Nunca? Nunca. Cada capa que hacemos tenés que también pincelarla con manteca. Es para que se adhiera bien, porque después vas a ver que como esto va en el medio con relleno, arriba otra vez se le pone otra capa, entonces se tiene que adherir bien una capa con la otra. El procedimiento es así entonces, ponés una capa, pincelás y volvés a colocar otra. Sí. A mí me ha pasado que una vez, porque yo había hecho acá, se hacía antes, bueno, se dejó de hacer el año pasado, la fiesta de las colectividades, y mandamos a pedir de otro lado el postre ya hecho. Eh, no está bien eso. Ustedes tienen que demostrar lo bien que lo hacen. No, pero lleva su tiempo, te mata. Claro, no pueden hacer balado para tres mil personas. No, no, calores acá. Preferimos dormir la fiesta antes que la cocina. Eso está bien para dejar en claro para todos los que van a visitar Ceres. Acá se duerme la siesta, señores. Sí. Acá se duerme la siesta, señores. Estoy picando, este, pimiento, pimiento rojo, la cebolla. Hay que picarlo así chiquito, ¿no? Sí, sí es posible más todavía. Cortamos la cebolla. Cortamos la cebolla y el pimiento, ¿no es cierto? Después se agrega la carne que está ya aquí preparada. Con limón. Y bueno, a esto se agregan estos condimentos. ¿Cuáles son los condimentos que le pones? Orégano, ají triturado y especies surtidas. Bien. ¿Va con mucho limón? Sí, va con mucho limón. Y la carne cruda. Sí. Con mucho limón la carne te la cocina. El limón te quema la carne ahora. Esto está completo. El relleno para las empanadas árabes ya está completo. El disco de empanada, para hacer la empanada árabe, es el disco de empanada común. Sí, para hacerla así, sí. De acá se saca un poquito de juguito para pasarle acá al borde, para después que se puedan cerrar bien. Para que se pegue bien la masa, ¿no? Una porción así del relleno. Una cucharada. Sí, media gorda, ¿ves? Por cada tapa. Sí. Y se cierran de esta forma. La forma de la empanada árabe... Es así. ...es lo que llama la atención. ¿Ves? Ahí va. Quedó bastante deforme, pero... Sí, no, pero entra. Va. Algunas empanadas árabes que vi... Bien, otras formas. ...quedan abiertas acá arriba. Sí, algunas sí. Las cierran de esta forma. Ah, bien. Queda medio pastelito. Bueno. Perfecto. Y ahora, al horno. Al horno. ¿Está bien tomar anís tulgo a esta hora? Sí. ¿No pasa nada? Yo a veces me duele la muela, voy y me enjuago así con un poco. ¿Pero qué? ¿Es como una anestesia? Y me tomo un trago. ¿Qué pasa? Entonces, trigo, cebolla, pepino y tomate. Ahora viene la parte de las aromáticas, que no falta en ninguna cocina. Esto es orégano fresco. ¿No lo triturás nada? ¿Lo pones? No, no, porque las hojitas son muy chiquititas y son tan tiernas que queda mejor así. Lleva un par de hojas de hierbabuena o menta, como le llaman en algunos lugares. La menta también está muy presente. La menta es una cosa que se usa para todo. Incluso se hacen tragos con agua helada. El árabe toma, es como una limonada, digamos, pero en este caso menta. Una mentada. Una mentada. Es así. Ahora le faltaría el perejil, que el perejil es el fuerte y el que es la reina de esta ensalada porque se pone abundante perejil. ¿Perejil fresco? Perejil fresco, cortado recién. Sal, pimienta de molinillo. ¿Y aceite común o oliva? No, no, oliva. Oliva extra virgen, una porción generosa de aceite y lo que no puede faltar es limón. Todo se cocina y se condimenta con limón. Acá no existe el vinagre. ¿Se lleva mal la comida árabe con el vinagre? No, pero en realidad todas las bases y todas las recetas van de la mano del limón. Como así también el aceite de oliva, que no se usa otro tipo de aceite que no sea el de oliva. De última se reemplaza, pero no es la receta original. Elisa, capa número 12. Sí. Ya. Perfecto. Acá se pone todo el relleno de nueces. Voy entendiendo por qué dijiste que es bastante pesado. Es pura manteca. Es pura manteca. Y almíbar y nueces. ¿Y ahora? Ahora volvemos al paso anterior a hacer exactamente lo mismo, que son capas de la masa filo, también 12. ¿Te parece que voy a dar una vuelta por Ceres para conocer un poco y vuelvo? Y volvés capaz y todavía estoy terminando. Esto es como el vinilo, estamos en la pista número 11 del lado B. ¿Qué? ¿Ya? Exactamente. Ya ahora ponemos la última. Y ahora, antes de pasar al horno, tenemos que marcar... ¿Las porciones? La vecinal. Y no sabemos si un sábado anterior o un sábado después vamos a hacer la fiesta. La fiesta. Ya estamos preparando para ver qué hacemos, vamos a hacer una peña o algo para... Claro. Y ahí nomás inauguramos el salón nuevo. Vamos a hacer algo lo grande, vamos a estar todos así. Sí, vamos a estar así. Bueno. Vamos a agradecer que vayan y esperamos ahí en el barrio. Bueno, bueno. ¿Cómo es el relleno de los niños envueltos? Carne picada, arroz y condimento. ¿Con qué carne lo haces? Bola de lomo. Bola de lomo picada. Sí. ¿Y arroz? Y casi la carne que usamos siempre nosotros acá, bola de lomo. Mirá cómo se me puso con el hielo. Sí, se te pone blanco, sí. ¿Por? Por el agua. El anís, sí. ¿Qué condimento? Condimento de orégano, ají triturado, sal, pimienta. ¿Acá tienen temata natural? Sí, picadito, bien picado. ¿Y después lo hervís durante cuánto tiempo? Y esto más o menos 20 minutos. Este es el almíbar que saqué de la heladera, bien frío. Entonces le vas chorreando todo el almíbar encima. A mí no me gusta mezquinol el almíbar, ¿eh? Si vas a cocinar, cocinas bien. Si no, si te falta algún ingrediente, bueno. Bueno, ¿lo vamos a probar en un ratito cuando se enfríe? No, esta noche. Esta noche desgustamos todas las comidas árabes. En una mesa preparamos varias cosas, así que... Vamos a esperar entonces para la verdadera mesa árabe. El tema de la danza también está como presente por hoy, ¿no? Pero ahora está más presente, digamos, lo que es el baile de Odalisca. Es lo que más ves en televisión, ves en un salón que vas a comer. Pero en realidad las danzas nuestras son el dabke, una rapsa, un jalishi. Que es muy raro que vos lo veas, a no ser que vayas a un buen comedor árabe y que lo bailen. Porque en realidad son bailes con hombres y mujeres en ronda, aplaudiendo. ¿Bailás? No, ya ahora dejé. Antes bailaba. Me da un poco de vergüenza, ¿viste? Entonces, no, no, no bailo mucho. Te dedicas más a la cocina. Me dedico más a la cocina. ¿Cómo es la típica reunión? Eso era antes. Ahora mucho ya, ¿viste? No nos juntamos más que para lo mejor la fiesta de las colectividades o algo por el estilo. Antes las típicas reuniones eran, bueno, sentarse a la mesa, todos los platos árabes. Ellos salían a bailar, ¿viste? De la nada. Porque tenían el espíritu. Se comía, se bailaba y se comía. Claro. Se bebía y se bailaba. Sí, sí, sí. Nelly, ¿vivís acá desde que naciste? Sí. No preguntes cuánto ven. No, no te vamos a preguntar cuántos años, pero... ¿Esta era la tienda de tus padres? Sí. Mercería, ropería, artículos de deporte y artículos de banque. ¿Y actualmente la tenés? Sí. La tengo todavía con tela y lecería. Bueno, el barrio está medio revolucionado. Ay, sí, no sé. ¿Eh? No sé qué va a pasar dentro de un rato, ahora no es nada. Cuando se habla de comidas árabes, todos se juntan. Ahí viene Elisa, que estuvo trabajando durante todo el día, ¿eh? Sí. ¿Qué traes, Elisa? Este es kepi crudo. Kepi crudo. ¿Podrías hacer un poco de guía? Porque en realidad vos preparaste algunas cosas, pero veo que todos los vecinos se sumaron con otras comidas árabes. Esto es ensalada de tomate con pepinos, lleva ajo y perejil. Es una ensalada muy fresca, riquísima. Después otra de las ensaladas es el tabuli. También tenemos lo que yo decía, el puré de garbanzo con tahini, que es la pasta de maní o el sésamo. Bueno, las típicas empanadas árabes. Después tenemos los niños envueltos en hojas de parra. También se hace el niño envuelto con hoja de repollo. Hoja de repollo. Este es kepi al horno relleno. O sea que tenemos dos tipos de kepi. Sí, kepi crudo y kepi al horno. Este es el pan árabe, el pan pita que le llamamos. Y después los otros son condimentos que en toda mesa árabe nos deben faltar, como son la cebolla de verdeo, bueno, una buena aceituna, perejil alrededor. Y pasamos a lo que es el sector dulce también. El mamul y la baclava. Y esto lo dejamos para el final, ¿no? Esta es una especie de postre de lo que es... Claro. Bueno, me parece que podemos empezar a probar, ¿eh? Traigan copas que vino sobran. ¿Cómo se comen los niños envueltos? ¿Así? ¿Agarramos directamente con la mano? Sí, frío. Bueno, como tiene tanto tiempo de elaboración la comida árabe, también la tiene de disfrute, ¿no? Una vez que está servida en la mesa, hay que darse el tiempo como para degustar y pasar un buen momento. Esta mesa que vemos acá es una mesa que al árabe le agrada. El árabe no soporta comer con un solo platito y que haya una sola comida. No soporta decir, hoy comemos sopa y eso y nada más. Tiene que tener seis, siete cosas en la mesa puesta y si llega alguien, mejor. Porque le gusta agradar, le gusta atender, es un anfitrión espectacular. El que sabe comer, el que verdaderamente sabe comer, come con la mano y levanta con la mano. Unta con la mano. Así que está bien lo que estamos haciendo. Está perfecto. Comiendo parado, con la mano. Está perfecto. Te estás convirtiendo directamente a... En un árabe. En un árabe. Amén. Bueno, Nelly, echas las empanadas árabes al horno. Al horno, sí. Al horno estamos nosotros. ¿Va al horno? ¿Ya lo llevo al horno? Al horno. Bueno, acá está el horno. ¿En cuánto tiempo estamos comiendo? En 20 minutos. ¿20 minutos? 20 minutos. Dale. ¿Qué más querés pedir? Estás apuradísima. Sí, porque el calor me está quemando. ¿Qué más querés pedir? No. ¿Qué más querés pedir? ¿Qué más querés pedir? ¿Qué más querés pedir? ¿Qué más querés pedir?